Ya no se, ya no se, son contratados. También está el tema de límites territoriales, un tema que aún no se ha concluido, sin embargo no hemos quitado el octavo de reglo como diputado del municipio de Paya Rosalito de poder pues resolverlo en esta legislatura. Se ha habido avances, mayor voluntad política de los colegios diputados, sin embargo todavía no ha sido concluyente, sin embargo estamos insistiendo hasta el último momento que estamos aquí para que esto se resuelva y ya haya certeza jurídica entre los dos municipios que son Los Hermanos, Paya Rosalito y Anzaga. ¿Algún otro tema? Tema controvertido como el tema de los amparos que otorga la Suprema Corte con el tema del uso de cannabis sativa o cannabis índica conocida como marihuana. Yo creo que ese tema aún debemos esperar nosotros a los dictámenes médicos o del sector salud si verdaderamente esta planta o vegetal por así llamarle es algo científicamente demostrado que sea con fines curativos positivo. Yo la verdad estoy contra cualquier situación que genere daño a la salud, por supuesto, si ese es el fin pues yo estoy en contra del uso de la marihuana, por supuesto. Pero si hay algún dictamen médico que sea en tema de inspecciones de salud, pues bueno, ya tendríamos que analizarlo en su momento y emitirlo. Se termina otro año más y empieza el tercer año. ¿Qué se espera para el tercer año como diputado? Yo creo que tenemos que cerrar esta recta final con mayor esfuerzo. Yo creo que siempre trascender por un cargo tan importante como es el legislador y el representante popular, pues hacemos muchos proyectos, muchos planes que en tres años se nos va el tiempo muy rápido para poder lograr todos los objetivos y luego las exigencias de la ciudadanía que son constantes. Pero yo creo que este último año, estos últimos meses, estamos esperando cerrar con broche de oro con temas que aún quedan por ahí pendientes, que ya no son muchos en materia legislativa, pero sí hay algunos que todavía son una exigencia ciudadana, como el crear accesos a la playa que corresponde a los subyuntamientos, a través de los convenios que existen federales, como se conoce, para que todo el ciudadano sea reconociendo sus derechos y pueda tener acceso libre a la playa. Y hay que recordar que en las calles o en los accesos a avenidas que están hacia el mar, existen muy comunes en toda la zona costa del estado de Baja California, fraccionamientos privados, que por querer generar un mayor nivel de vida de sus habitantes, cierran estos accesos para hacerlos privados precisamente, pero que esto se convierte en una legalidad. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución establece el libre acceso a playas y lo menos que debe de garantizar un gobierno, tanto municipal, también como estatal, por qué no decirlo, pero es generar esas servidumbres de paso para que todos los ciudadanos tengamos derecho y tenemos el libre tránsito a acceder a nuestras hermosas playas, que son bastantes. Yo creo que en esta exigencia ciudadana nosotros vamos a estar trabajando en los próximos días, ya hicimos un posicionamiento, y luego con el tema del límite sector real, el tema de los parquímetros o estacionómetros, que el día de hoy presenta un exhorto al camino de playas de Rosarito, para que no se instalen parquímetros allá, porque existe desde el punto de vista de los comerciantes de la zona turístico-comercial, no valga la redundancia, una manifestación en contra. Ellos consideran que se daña a la economía local y porque tiene fines meramente recaudatorios, y eso creo que se debe de ser analizado y tomar en cuenta la opinión de los ciudadanos. Ya en el 2011, por allá, cuando yo era regidor, hicimos posicionamientos en contra y se lograron quitar. Hoy esperamos que también, con este apoyo de la ciudadanía y a los comerciantes, logremos que no se instalen y que afecte, por supuesto, a los solicitenses. ¿Su mayor satisfacción como diputado, ya fue regidor como diputado en lo que va? ¿Cuál ha sido como diputado aquí en el Congreso? El poder servir, el poder servirle a la ciudadanía, el poder cumplir. Sabemos que no tenemos la varita mágica y que habrá temas que a veces se nos complica, pero siempre vamos a estar con la disponibilidad de atender el trabajo de gestión social, que la verdad me encanta hacerlo, el poder llevarle un apoyo a la ciudadanía, que sabemos que a veces no resolvemos los problemas, porque son muchos, pero podemos ser una liciente para que el ciudadano no se sienta desprotegido. Finalmente, lo que somos, somos un representante popular, y la gente nos pone aquí para que nosotros estemos viendo por sus intereses. Y hablo de la población en general, del sector que sea. Como legislador, el poder presentar iniciativas, el poder atender otras iniciativas en la comisión que presido, y el poder también aprender mucho del trabajo político, que ojalá más ciudadanos se involucran en política, para que tuviéramos mejores gobernantes y mejores también ciudadanos. Gracias.